... ...una cita con la innovación y las nuevas tecnologías... ...viveros para proteger la biodiversidad de Tenerife... ...desde canarias.com, Michelle Alonso... ...jóvenes canarios dedicados a la investigación... ...los vivero de empresa, una oportunidad para nuevos emprendedores... ...blanqueo de dinero en la red... ...la quinta edición de la Tecnológica Santa Cruz... ...trending topic nacional... ...el pasado jueves 12 de marzo... ...se celebró en el Teatro Guimera de la Capital Tenerfeña... ...la quinta edición de la Tecnológica Santa Cruz... ...un encuentro donde la innovación... ...y la sociedad del conocimiento son los protagonistas... ...durante más de ocho horas... ...los asistentes tuvieron la oportunidad de asistir... ...a conferencias y microtalleres de prestigiosos expertos... ...una jornada completa... ...los usuarios que vienen a participar en ella... ...van a interactuar con diferentes ponentes... ...experiencias empresariales y formativas... ...y sobre todo... ...gente que va a aportar diferentes herramientas... ...a su proyecto de negocio... ...a su proyecto de vida personal... ...y sobre todo a ser protagonista... ...es nuestro lema... ...y tú... ...porque tú eres el centro de este evento... ...porque tus inquietudes profesionales... ...tus inquietudes de formación... ...van a ayudar... ...con las TIC... ...con el área de las nuevas tecnologías... ...a desarrollar... ...pues esa idea... ...que tiene sobre un proyecto de negocio... ...a mejorarla ¿no?... ...generar valor, generar comunidad... ...incluso servicio público... ...os voy a decir... ...¿resulta que tenemos un teléfono de atención al ciudadano?... ...no... ...no teníamos... ...teníamos uno mucho mejor... ...el 0,91... ...operativo, eficaz... ...es la leche... ...inigualable... ...pero ahora resulta... ...que si nos preguntáis algo... ...a los minutos contestado... ...eso... ...es acojonante... ...es generar un nuevo canal de prevención y... ...concienciación... ...es acojonante... ...¿cuánto vale eso?... ...generar marca... ...generar valor ¿no?... ...el nuevo posicionamiento... Una de las ponencias más esperadas... ...fue la de Carlos Fernández... ...el Community Manager del Twitter... ...de la Policía Nacional en España... ...que cuenta con más de un millón de seguidores... ...pues la verdad es que... ...he venido a explicar un poquillo... ...todo lo que nos ha aportado... ...las redes sociales... ...a la Policía Nacional... ...y todo lo que nos ha permitido hacer... ...pero yo creo que es aplicable... ...a cualquier institución... ...a cualquier entidad... ...a cualquier campaña... ...a cualquier persona... ...y es muy positivo al final ¿no?... ...de decir oye... ...¿qué nos puede aportar una... ...la nueva comunicación... ...y cómo orientarnos a la gente... ...absolutamente... ...a la tecnología... ...a la tecnología... ...Facebook también quiso estar presente... ...en la tecnológica Santa Cruz... ...Nerea Yorca... ...responsable de la división de negocio... ...de esta red social en España... ...aportó ideas innovadoras... ...especialmente dirigidas... ...a los empresarios y emprendedores... ...hemos hablado un poco... ...de cómo las personas pueden... ...las empresas pueden utilizar Facebook... ...para hacer crecer su negocio... ...fundamentalmente... ...para encontrar nuevos clientes... ...y para retener los que ya tienen... ...utilizar esta plataforma... ...para comunicarse... ...de forma auténtica... ...con sus clientes. Me ha encantado... ...ha sido una experiencia... ...muy buena... ...es el primer año que... ...que Facebook participa... ...en la tecnológica... ...y bueno... ...ha sido una experiencia muy buena... ...todo lo que sea fomentar... ...el uso de las tecnologías... ...y la divulgación... ...de la transformación... ...del consumidor... ...eh... ...nosotros siempre vamos a... ...apoyarlo. El robot como veis... ...tiene dos ruedas... ...pero aunque yo lo empuje... ...el mantiene el equilibrio... ...vale... ...lo podemos poner ahí... ...hacer... ...alguna cosilla... ...es un robot... ...en el cual... ...pude diseñar... ...tanto el código... ...como la electrónica... ...como las piezas 3D... ...o sea que un diseño... ...totalmente integral... ...en este caso... ...los expertos coincidieron... ...en que a pesar de todos... ...los avances tecnológicos... ...al diseñar las estrategias digitales... ...siempre hay que tener presente... ...que lo verdaderamente importante... ...son las personas. Nosotros en Territorio Creativo... ...llevamos muchos años... ...planteándonos... ...cuál es la mejor fórmula... ...a día de hoy... ...para una empresa... ...para competir... ...en un mundo tan difícil... ...y tan complicado... ...como el que vivimos... ...donde hay poco dinero... ...donde los modelos tradicionales... ...no están funcionando... ...como queríamos... ...entonces en realidad... ...lo que hemos descubierto... ...y parece increíble... ...que nadie tenga que descubrir esto... ...es que poner a las personas primero... ...poner a las personas en el centro... ...es la clave... ...de cualquier iniciativa... ...que quiera consolidar... ...y construir una empresa ¿no?... ...darles autonomía... ...darles capacidad... ...darles reconocimiento... ...hace que los equipos sean... ...mucho más fuertes... ...y capaces... ...de enfrentarse... ...a un mundo tan cambiante. La proliferación de aparatos móviles... ...y la gran demanda de información... ...rápida y veraz... ...supone un reto... ...para todas las empresas digitales... ...especialmente... ...los medios de comunicación. La revolución en la que vivimos... ...en este momento... ...que es el salto y el cambio... ...de la gran pantalla... ...a las pantallas de los teléfonos móviles... ...y los dispositivos móviles... ...como tabletas... ...y el reto... ...del periodista digital... ...que es estar en continuo aprendizaje... ...y no parar de aprender nunca... ...siempre preguntarse... ...cuáles son las nuevas herramientas... ...que están emergiendo... ...y cotillear... ...qué cosas puede utilizar... ...para enriquecer sus informaciones. ¿Cómo me adapto yo... ...a este nuevo escenario? El 59% de la gente... ...que tiene un smartphone... ...busque información... ...todos los días... ...información relevante... ...información que afecta... ...a su comportamiento cotidiano. Yo no sé si es una moda pasajera o no... ...aquí son datos estimativos... ...en cuanto a la aportación... ...en millones de dólares... ...a proyectos de crowdfunding... ...de los diferentes tipos de crowdfunding. Durante la sesión de tarde... ...se celebraron varios microtalleres... ...de estrategias de social media... ...organizados por el Centro de Innovación... ...y Desarrollo Empresarial de Canarias... ...donde se facilitó a los asistentes... ...herramientas para mejorar su presencia en la red. A finales del año 2014... ...se celebró el 75 aniversario... ...de la creación del SESIC... ...considerado entre los 10 organismos... ...de investigación... ...más potentes del mundo... ...entre la red de centros del SESIC... ...se encuentra el Instituto de Productos Naturales... ...y Agrobiología en La Laguna... ...que también va a cumplir un aniversario... ...los 60 años en Canarias... ...las primeras instalaciones... ...se crearon en 1956... ...a instancia del profesor Antonio González... ...gracias al apoyo del Cabildo de Tenerife... ...estas instalaciones... ...estaban localizadas en el edificio... ...del propio Cabildo... ...y después acabaron situándose... ...en su ubicación actual... ...en el campus de Anchieta de la Laguna... ...en terrenos cedidos por el Cabildo... ...casi simultáneamente... ...el Cabildo de La Palma... ...ofreció los medios... ...para crear un laboratorio de agrobiología... ...que atendiera las necesidades de la isla... ...en la actualidad... ...la colaboración del SESIC... ...con ambos Cabildos... ...sigue siendo muy estrecha... ...especialmente en las áreas de agricultura... ...medio ambiente... ...salud, farmacología y vulcanología... ...además... ...el SESIC colabora con otros organismos... ...de la Comunidad Canaria... ...como el Gobierno de Canarias... ...las Universidades Canarias... ...Centros Educativos de las Islas... ...y fundaciones privadas... ...en actividades de divulgación científica... ...destacan los Premios SESIC Canarias... ...para Estudiantes de Secundaria... ...de Todas las Islas... ...y los Premios de Periodismo Científico... ...SESIC Obra Social La Caixa. El Cabildo de Tenerife... ...apuesta por conservar la biodiversidad... ...Tenerife alberga una gran biodiversidad... ...una riqueza natural única... ...compuesta por más de 1.400 especies... ...diferentes de plantas... ...de las que 140 son endemismos... ...que sólo crecen en las laderas tinerfeñas... ...no se pueden encontrar... ...en ningún otro lugar del mundo... ...esta joya natural... ...estuvo seriamente dañada... ...por la mano del hombre... ...en los años 50... ...con la tala indiscriminada. Nuestros tatarabuelos... ...vivían de manera muy diferente que nosotros... ...la fuente de energía era la madera... ...para cocinar se utilizaba madera... ...para hacer las casas... ...para hacer el mobiliario... ...entonces ese uso... ...de los recursos naturales... ...hizo que esos montes que teníamos... ...que ese medio natural tan rico... ...fuera en retroceso. Para recuperar a la isla... ...de esta reducción de su masa forestal... ...surgieron los viveros de flora autóctona... ...impulsados por el cabildo insular... ...como este de la taonilla... ...los agentes forestales... ...recogen semillas y frutos... ...que entregan a los especialistas... ...de este centro ambiental. Hola Vidal, buenos días... ...¿qué me traje hoy?... ...emos ganado de la guancha... ...muy bien, pues muchas gracias... ...ellos traen las semillas... ...me traen con una ficha de recolección... ...donde se apunta... ...el número de población... ...los individuos que hay en la población... ...como están otras especies... ...y todo eso se apunta... ...en una base de datos. Aquí tenemos unas... ...varias especies... ...semillas de especies canarias... ...y lo que vamos a hacer... ...es mirarlas en el microscopio... ...para ver su estado... ...si tienen... ...si están enfermas... ...y en caso de estarlo... ...no plantarlas. Aquí trabajamos con especies... ...vulnerables... ...que en la naturaleza... ...por alguna razón u otra... ...han ido desapareciendo... ...por el crecimiento de las ciudades... ...por la tala, por ejemplo... ...y bueno... ...y hay otras también especies... ...que trabajamos... ...porque ayudan... ...digamos... ...a que otras especies... ...que les cuesta un poquito más... ...mejorar el entorno... ...para que esas especies... ...puedan sobrevivir mejor. Tras el análisis de las semillas... ...llega el momento de la siembra. Una vez que tenemos las semillas limpias... ...lo que hacemos es sembrarlas... ...en estas bandejas semilleras... ...que tenemos aquí delante... ...una vez que se han puesto las semillas... ...en las bandejas semilleras... ...se riegan... ...y es cuestión de esperar un tiempo... ...que puede variar en función de... ...de la especie... ...hasta que germinan las plántulas... ...una vez que empiezan las germinaciones... ...como podemos ver por aquí... ...bueno ya tenemos toda la bandeja germinada... ...las plántulas ya han crecido suficiente... ...entonces ahora se procede... ...a realizar el trasplante... ...entonces lo que hacemos... ...es que tomamos un envase... ...aquí habitualmente usamos envase de un litro... ...y plántula a plántula... ...se procede a hacer el trasplante... ...con mucho cuidado... ...esto es solamente el primer trasplante... ...ahora tiene que crecer... ...y cuando tenga aporte suficiente... ...pues será llevada... ...o utilizada para restauración... ...en el medio natural... ...en aquellas zonas degradadas... ...o donde haya habido... ...cualquier tipo de desastre... ...por causas climáticas... ...o de otro tipo... ...para restaurar el medio natural". Existe otro centro ambiental en Fasnia... ...que estudia y protege... ...las especies vegetales... ...que crecen en las zonas más áridas. La importancia de este vivero... ...para la isla de Tenerife... ...y para la biodiversidad insular... ...es el conjunto de plantas... ...que ocupan toda la zona... ...del territorio sur de la isla... ...que precisamente son... ...especies que han desaparecido... ...de nuestros entornos... ...y nuestros lugares... ...la mayor biodiversidad de la isla... ...se concentra... ...en las zonas áridas... ...donde más invertebrados hay... ...de toda la isla... ...y donde más especies... ...distintas podríamos decir... ...existen en la isla". En Aguamansa... ...se producen las especies de Monte Verde... ...y las que viven... ...en las zonas más altas de la isla. El vivero del Centro Ambiental de Aguamansa... ...es un vivero que cubre... ...las necesidades de planta... ...de las repoblaciones que se realizan... ...en el Servicio de Gestión Territorial... ...incendios. En la parte de Monte Verde... ...lo que se planta... ...es un 75% de falla... ...en mezcla con otras especies de Monte Verde... ...y en el pinar húmedo... ...pino canario... ...pero bueno... ...se procura ya de entrada... ...ir metiendo otras especies... ...para favorecer... ...el incremento de la biodiversidad... ...entonces en la parte de Monte Verde... ...pues también... ...hay Palo Blanco... ...Madroño... ...acebiño... ...naranjo... ...que ya buscamos el lugar idóneo... ...para ubicarlas... ...en función pues de la... ...microtopografía de la zona". El trabajo de los tres viveros insulares... ...ayuda a conservar la biodiversidad... ...de los montes de Tenerife... ...repoblando zonas tañadas... ...y protegiendo a todas las especies vegetales... ...fundamentales para la vida. Nos dan un aire limpio... ...nos permite también... ...con el proceso de condensación... ...de la humedad ambiental... ...obtener agua. Conservar la biodiversidad... ...no es únicamente conservar... ...unas flores bonitas... ...o unos pajaritos... ...que cantan muy bien... ...sino que es también... ...conservar nuestra propia vida... ...porque... ...nosotros no seríamos capaces... ...de sobrevivir... ...sin todas estas especies... ...que a nuestro alrededor... ...se encargan... ...de mantener... ...el proceso del ciclo... ...del carbono... ...el ciclo del agua... ...y el ciclo de todos los elementos... ...que necesitamos para sobrevivir. Francisco Javier González... ...joven investigador canario. Hoy hemos querido abordar... ...en este reportaje... ...en qué situación... ...se encuentra... ...la investigación sanitaria... ...en Canarias... ...para los jóvenes... ...que acaban de terminar... ...sus estudios universitarios... ...nos hemos trasladado... ...al Hospital Universitario de Canarias... ...para hablar... ...con Francisco Javier González. Yo empecé a estudiar Biología... ...en año 2000... ...y en el 2002... ...ya a mitad de carrera... ...empecé a colaborar... ...con uno de los profesores... ...de la facultad... ...concretamente... ...del Departamento de Bioquímica... ...el doctor Javier Corzo... ...que ya falleció... ...y... ...fue él... ...un poco el que... ...me dio la oportunidad... ...de empezar a... ...a descubrir... ...qué era... ...el moverme en un laboratorio... ...el saber qué es... ...una línea de investigación... ...cómo se lleva a cabo un proyecto... ...y también fue él... ...el que un poco me picó... ...en la curiosidad... ...de... ...de saber si podría valer... ...o no podría valer... ...para esto de... ...de la investigación. Un año antes de acabar la carrera... ...Francisco Javier consiguió... ...una beca de colaboración... ...del Ministerio de Educación y Ciencia... ...empezó a trabajar... ...en distintas líneas de investigación... ...hasta acabar sus estudios. Pero... ...una vez acabé la carrera... ...pues no sabía muy bien... ...como... ...hacia dónde enfocarme... ...y... ...dió la casualidad... ...de que justo en... ...en junio del 2004... ...cuando terminé... ...estaban dando unas charlas... ...dicintos profesores... ...de la... ...de la universidad... ...que además llevaban proyectos de investigación... ...en otros... ...en otros centros... ...y concretamente... ...uno de ellos... ...daba... ...una de las charlas... ...que además... ...llevaba un proyecto de investigación... ...en el Hospital Universitario... ...de Nuestra Señora de Candelaria. ...entonces fui a hablar con él... ...estuvo comentando un poco... ...de qué llevaba a cabo su... ...su investigación... ...y tenía la oportunidad... ...de bueno pues... ...de incluirme en su equipo... ...porque tenía... ...un poco de dinero... ...para financiar... ...a una persona... ...que justo acababa de empezar... ...y yo lo único que quería era... ...bueno pues tener... ...un año un poco... ...de tomarme... ...un tiempo... ...de averiguar si realmente... ...era lo que quería... ...dedicarme a la investigación... ...llevar a cabo una tesis... ...entonces me tomé ese año... ...como un poco para tantear... ...empezamos a trabajar... ...en el Hospital de la Candelaria... ...en ese caso... ...trabajaba en una línea... ...de microbiología clínica... ...de detección de... ...distintas estirpes... ...de tefilococos aureos... ...y ya cuando... ...durante esos nueve meses... ...que estuve trabajando con ellos... ...me di cuenta de que bueno... ...que efectivamente... ...que me podía interesar... ...llevar a cabo... ...una carrera investigadora... ...empezando con una tesis doctoral. Francisco Javier contactó... ...con el doctor Félix Claverí... ...que en ese momento... ...era el jefe de laboratorio... ...de la unidad de investigación... ...del Hospital Universitario... ...Nuestra Señora de Candelaria... ...ofreciéndole... ...una línea de investigación... ...un equipo de trabajo... ...y la posibilidad de pedir... ...una beca del Ministerio de Educación. Y ya con eso... ...empezamos a desarrollar... ...uno de los proyectos... ...punteros... ...novedosos... ...que tenía él en su... ...en su línea de investigación... ...y empezamos a estudiar... ...el efecto de distintas mutaciones... ...exónicas... ...que estaban ya descritas... ...en ciertas... ...en ciertos genes... ...que afectan... ...que generan ciertas enfermedades... ...renales... ...y nosotros queríamos averiguar... ...si realmente afectaban... ...como afectaban... ...a la traducción... ...a la expresión de esos genes... ...en cuanto a su proteína... ...leí mi tesis doctoral... ...en 2011... ...y un año... ...casi... ...entre un año y medio año... ...medio año después... ...a mitad de 2012... ...me incorporé a la línea de investigación... ...del doctor Manuel Hernández Guerra... ...aquí en el Hospital Universitario de Canarias... ...que se centra preferentemente... ...en el estudio de enfermedades... ...del hígado... ...y actualmente... ...en el servicio... ...hay tres líneas prioritarias... ...de investigación... ...una enfocada... ...hacia el cáncer de colon... ...otra hacia la colitis ulcerosa... ...y la del doctor Manuel Hernández Guerra... ...que es la de... ...la de... ...enfermedades del hígado... ...cirrosis... ...hígado graso... ...etcétera... ...en el WhatsApp... ...para hablar con... ...mi familia... ...y el Facebook... ...para entrenarme... ...de las noticias... ...y... ...y todo... ...para entrenar... ...sí... ...el... ...pulsómetro... ...el... ...el... ...pulsómetro... ...en... ...un reloj... ...para contar piscinas... ...que siempre me voy... ...siempre me pierdo... ...y... ...por lo menos... ...el reloj me los cuenta... ...y... ...y... ...una pulserita para dormir... ...para que me cuente... ...si estoy durmiendo bien... ...o mal... ...esa noche... ...esa estoy... ...utilizando... ...anualmente... ...y esa... ...ya está... ...yo no he subido... ...vídeos de YouTube... ...yo no... ...sodo mi entrenador... ...subido mío... ...nadando... ...que si... ...la Londres... ...eso... ...los típicos... ...pero yo... ...no he subido nada... ...a... ...y YouTube... ...el próximo campeonato... ...es en Glasgow... ...y... ...espero conseguir... ...lo que... ...lo que quiero... ...no pues nada... ...en... ...por ejemplo... ...en el Facebook... ...tengo unos cuantos... ...ahí... ...y hay montones... ...que me han pedido... ...solicitud... ...para conocerme... ...pero la mayoría... ...no lo conozco... ...así que... ...y el Twitter... ...tengo... ...238... ...seguidores... ...bueno... ...soy Michelle... ...Alonso Morales... ...campeona... ...paralímpica... ...reco del mundo... ...y... ...quiero darle... ...salud a la gente... ...que nos está viendo... ...y... ...y el canal... ...Canarias... ...2.0... ...competición de robótica... ...de alto nivel... ...los mejores científicos... ...junior del país... ...ciencia... ...tecnología... ...y mucha diversión... ...gran final... ...First LEGO League España... ...¿te lo vas a perder? El Parque Científico y Tecnológico... ...y Tecnológico de Tenerife... ...apoya a los emprendedores... ...enmarcado en su estrategia... ...para impulsar y fortalecer... ...el desarrollo tecnológico... ...y la innovación... ...el Parque Científico y Tecnológico... ...de Tenerife... ...ha puesto en marcha... ...un programa de viveros... ...para empresas... ...estos viveros... ...ofrecen a las empresas... ...y emprendedores... ...un espacio... ...en el que desarrollar... ...su proyecto... ...en condiciones preferentes... ...y con asesoramiento... ...para ayudarlos... ...a reducir el riesgo... ...que suelen llevar consigo... ...estos proyectos... ...por su alto componente innovador. Actualmente... ...el Parque Científico y Tecnológico... ...de Tenerife... ...tiene dos viveros de empresa... ...operativos... ...uno está ubicado... ...en el recinto ferial... ...de Santa Cruz de Tenerife... ...y ahí ya tenemos... ...una ocupación del 100%... ...de los espacios... ...que tenemos ofertados... ...y luego tenemos... ...también operativo... ...un segundo vivero de empresa... ...en la antigua Torre de Química... ...específicamente... ...la planta 5, 6 y 7... ...y el índice de ocupación... ...que tenemos en este vivero... ...es del 75% aproximadamente... ...el perfil de proyectos... ...que solemos tener son... ...proyectos relacionados con... ...las tecnologías de la información... ...y la comunicación... ...tenemos sobre todo... ...en el vivero de empresas... ...de la Torre Profesor Agustín Arevalo... ...proyectos relacionados... ...con el ámbito de la biotecnología... ...tenemos unos laboratorios... ...que ponemos a disposición... ...de este tipo de proyectos... ...para que puedan un poco... ...desarrollar su actividad... ...con menor riesgo... ...y con un menor costo... ...que podrían tener... ...si lo hacen por fuera... ...de nuestras instalaciones. ¿Quién puede pertenecer... ...a este vivero de empresas? Cualquier emprendedor... ...que tenga una idea de negocio... ...lo que tiene que hacer es... ...buscar nuestro contacto... ...en nuestra página web... ...www.pct.e... ...y nada... ...una vez nos contacte... ...concertamos una reunión... ...valoramos el proyecto... ...y si el proyecto encaja... ...con el perfil... ...de proyectos que nosotros... ...alojamos en estos espacios... ...pues nada... ...hacemos un informe de valoración... ...y sobre la marcha pues... ...firmamos un contrato de arrendamiento... ...para que puedan disfrutar... ...de los espacios que ofertamos... ...dentro de los proyectos... ...que tenemos incubados... ...en el Parque Científico y Tecnológico... ...podemos encontrar... ...proyectos de desarrollo de software... ...proyectos de biotecnología... ...aplicaciones... ...para el sector turístico... ...juegos... ...etcétera. ...giris Aydasani... ...es el director de UCMAS... ...y Robotics Canarias... ...dos proyectos... ...que se han acogido... ...al vivero de empresas... ...del Parque Científico y Tecnológico... ...de Tenerife. Robotics... ...que utiliza la metodología... ...de Lego Education... ...para alumnos de 6 a 14 años... ...donde los alumnos... ...designan... ...construyen y... ...programan sus propios robots... ...a través de su creatividad... ...así... ...a través de una cierta metodología... ...desarrollan la creatividad... ...y por otra parte... ...tenemos UCMAS... ...que utiliza... ...la metodología del abaco... ...y el cálculo mental... ...es una metodología... ...que proviene de Malasia... ...y es para alumnos... ...de 4 a 13 años... ...donde a través de utilizar... ...el abaco... ...y el cálculo mental... ...mejoramos su capacidad mental... ...sobre todo la concentración... ...hay colegios también... ...que han incorporado... ...las dos metodologías... ...como curricular... ...dentro de la... ...colonada escolar... ...y también... ...en las academias privadas... ...aquí en el... ...bibero de empresas... ...en PCTT... ...también nos han cedido... ...algunas aulas... ...para que podamos dar... ...clases aquí... ...en el recinto ferial... ...de... ...de Tanrife... ...y después tenemos... ...la propia academia nuestra... ...en Siete Palmas... ...en las Palmas de Gran Canaria... ...donde los niños... ...pueden acceder. Acrede es otra de las empresas... ...que trabajan en el vivero... ...son una filial... ...de una multinacional... ...con sede en el Reino Unido... ...se dedican al desarrollo... ...de software... ...para una aplicación... ...de ejecución de nóminas... ...para empresas y sus empleados... ...el vivero les ofrece... ...la infraestructura necesaria... ...para poder desarrollar su proyecto. El equipo está conformado... ...por... ...por personas de... ...bastanta experiencia... ...hasta diez años de experiencia... ...eh... 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 ...un equipo cualificado... ...formado por distintos... ...perfiles... ...tenemos tres desarrolladores... ...de software... ...eh... ...dos desarrolladores... ...de sistemas o IT... ...tenemos un desarrollador... ...de Business Intelligence... ...tenemos dos personas... ...eh... 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 ...encargadas del análisis... ...de negocio y de recursos humanos... ...eh... ...eh... ...todas las personas que participan... ...somos... ...gente joven... ...que... ...hemos sido egresados... ...de la Universidad de La Laguna... ...y... 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 ...participamos en el proceso de desarrollo... ...del producto desde aquí... ...de... ...de Tenerife... ...eh... ...la empresa se ha ubicado aquí en el PSD... ...porque... ...nos permitía tener una infraestructura... ...ya montada desde el principio... ...nos permitía arrancar... ...rápido... ...eh... ...eh... ...y seguir avanzando en el producto... ...ya que ya estaba parcialmente... ...desarrollado... ...queríamos seguir... ...sin tener que esperar mucho tiempo... ...nos... ...nos aportaba una infraestructura de red... ...buena en la oficina... ...tenemos una buena conexión a internet... ...y... ...dado la naturaleza de nuestro trabajo... ...del día a día... ...en el que tenemos que tener... ...muchas comunicaciones... ...con nuestro equipo de... ...de Reino Unido... ...eh... ...eh... ...nos podemos aprovechar bastante... ...del tema de la sala de reuniones... ...tenemos una sala de reuniones... ...compartida... ...en la planta... ...donde... ...tenemos un buen equipo de videoconferencia... ...que es muy útil... ...en el caso de tener estos trabajos en remoto. El trabajar en este vivero con otras empresas... ...permite que se relacionen entre ellas... ...potenciando que surjan nuevas ideas... ...y proyectos de colaboración. Las autoridades alertan... ...sobre los contratos falsos por internet. Algo de lo que hemos hablado... ...en otras ocasiones... ...es del tema de estas ofertas de empleo... ...que recibimos a través de nuestro correo electrónico... ...en las que... ...bueno pues alguien nos dice... ...que nos va a ingresar un cierto dinero... ...que nosotros... ...desde casa recibiremos en nuestra sala... ...de aportar un número de cuentas... ...y firmar un contratito que nos mandan... ...para darle un poco de realidad al asunto... ...pero al fin y al cabo... ...lo que vamos a hacer es recibir dinero en nuestra cuenta... ...del cual vamos a retirar... ...y enviarlo a través de Western Union... ...a donde nos indiquen... ...que dándonos un pequeño porcentaje... ...un 15%... ...un 10%... ...depende de lo que hayamos firmado... ...en ese famoso contrato que recibimos... ...en nuestro correo electrónico. ...que pasa que ahí lo que estamos cometiendo... ...es un blanqueo de capitales... ...estamos facilitando que se lleve a cabo... ...una estafa... ...que cada vez más... ...se da en cualquier parte del mundo... ...entonces... ...que pasa que todo esto... ...ya empieza a sonar un poco raro... ...la gente ya está tomando conciencia... ...el que me ofrezcan dinero gratis... ...por sacar dinero y meter dinero en otro lado... ...ya nos empieza a sonar un poco... ...a eso que salen las noticias de blanqueo de capitales... ...y cada vez es menos gente... ...la que está picando en este tipo de temas... ...que pasa que como todo... ...nuestros malos han evolucionado... ...es decir, si ya... ...presentándoles el engaño directamente... ...la gente no pica... ...es decir, diciéndoles... ...oye te voy a dar dinero... ...tú te quedas una parte... ...y me mandas el resto... ...y ya a la gente le suena raro... ...pues bueno, vamos a intentar cambiarlo ahora... ...con un poco más de ingeniería social... ...intentar de... ...engañar más a la persona... ...que vamos a estafar... ...que vamos a estafar no... ...porque el estafado es al que le roban el dinero... ...que va a participar con nosotros... ...de esta estafa... ...y lo que vamos a hacer es hacerla protagonista... ...¿no?... ...cada vez más los correos... ...han ido cambiando... ...de explicarnos directamente... ...en qué consiste nuestro trabajo... ...a decirnos lo talentosos que somos... ...lo bien que lo hacemos... ...y que tenemos una oferta... ...que hay una oferta de empleo... ...ideal para nosotros... ...¿vale?... ...en la que no vamos a tener que movernos de casa... ...y demás... ...y claro, nosotros decimos... ...bueno... ...y cómo me han contactado a mí... ...a través del correo electrónico... ...cómo me ofrecen un trabajo de investigador... ...o de ingeniero... ...o de administrativo... ...se nos enciende la luz... ...claro, nosotros tenemos nuestro perfil en Linkedin publicado... ...o tenemos una oferta de empleo... ...en la que hemos contestado... ...a través de internet... ...o hemos publicado nuestro currículum... ...en alguna página web... ...y demás... ...y a lo mejor me han contactado por ahí... ...y claro, aquí hablan... ...se han leído mi currículum... ...me están ofreciendo algo interesante... ...que luego detrás lleva escondido... ...aquello de lo que hablábamos... ...es decir... ...nos van a ingresar dinero... ...nos vamos a quedar una parte... ...y vamos a mandar el resto... ...pero a lo mejor con alguna tareilla más... ...para hacernos sentir más importantes... ...y que realmente... ...hacernos sentir que no estamos participando... ...de este engaño... ...pero bueno... ...digamos que eso... ...el malo ha evolucionado... ...nuestro ciberestafador... ...ciberdelincuente... ...ha evolucionado... ...hacia una redacción de un correo... ...más trabajado... ...en el sentido de que... ...lo presentan como una oferta de empleo real... ...mucho más atractiva... ...que aquella que ya nos empieza a sonar un poco a engaño... ...¿qué pasa?... ...volvemos a lo mismo... ...una mala redacción... ...una mala traducción al castellano... ...muchas faltas de ortografía... ...palabras que quizás nosotros en el castellano... ...no se utilizan tanto... ...nos hablan de una empresa... ...que es la que nos trata de contratar... ...pero una empresa... ...¿cómo se llama la empresa?... ...¿dónde radica?... ...¿qué socios tiene?... ...¿quién es el director?... ...nos contacta alguien de esa empresa... ...pero no nos dicen nunca la empresa... ...entonces bueno... ...tenemos un caso aquí... ...de un correo que recibí yo hace algún tiempo... ...que lo tengo separado para mostrarlo... ...y me gustaría que lo vieran... ...pues entramos dentro... ...y efectivamente pues... ...hay un saludo... ...bueno lo que les decía... ...buen día... ...cuando nosotros aquí... ...en el castellano pues eso... ...más bien unos buenos días... ...o algo similar... ...y bueno pues ya empieza hablando... ...atención... ...una firma... ...en busca de socios de alta confianza... ...sin nombrar... ...de qué firma se trata... ...o sea no nos dicen qué empresa... ...no la nombran... ...como ya veremos en el resto... ...de la redacción del correo... ...busca socios de alta confianza... ...o sea están buscando... ...a gente cualificada... ...y que tenga un perfil... ...importante... ...y digamos que... ...de alta confianza... ...podemos hablar de que nos van a dar... ...un cargo importante en la empresa... ...ya... ...con la primera frase... ...ya podemos llegar a sentirnos... ...importantes... ...dentro de este... ...de este engaño... ...busca socios de alta confianza... ...ahora la firma... ...nuevamente no dicen el nombre... ...se desarrolla fuertemente... ...eh... ...y está lista para desarrollar... ...o sea... ...vemos que la redacción... ...es muy reiterativa... ...eh... ...aún más sus productos... ...al mercado... ...vale... ...no dice qué tipo de productos... ...para una firma... ...que tampoco sabemos el nombre... ...faltas de ortografía... ...faltan tildes... ...y demás... ...son productos de planificación... ...de finanzas... ...volvemos a las faltas de ortografía... ...las soluciones de contabilidad... ...y outsourcing... ...pero... ...no concretan nada... ...vale... ...es un correo... ...pero bueno... ...somos... ...vamos a ser un socio de alta confianza... ...no... ...seguimos todavía... ...en ese punto... ...con eso ya nos han... ...empezado a engañar... ...no... ...justo ahora... ...estamos introduciendo... ...un método de trabajo nuevo... ...y estamos dispuestos... ...a que usted sea nuestro... ...investigador... ...en este... ...en este... ...sector de trabajo... ...mala redacción... ...pero bueno... ...nos han llamado investigador... ...vamos a ser alguien importante... ...socio de alta confianza... ...e investigador en una empresa... ...usted es talentoso... ...inteligente... ...o sea... ...ya saben que... ...que somos unos tíos... ...que tenemos unos estudios... ...que hemos ido a la universidad... ...que tenemos nuestro currículum... ...por ahí publicado... ...y que... ...que somos una persona... ...que es válida para una empresa... ...eh... ...y quiere ganar dinero... ...pues sí... ...le interesan proyectos interesantes... ...pues sí... ...y tiene un pensamiento propio... ...sí yo soy una persona... ...o sea... ...están definiéndome... ...están hablando claramente de mí... ...entonces... ...esta propuesta es para usted... ...la mayor actividad de trabajo... ...será en su casa... ...y buena alternativa al desempleo... ...y a la crisis... ...encontramos desempleados... ...hay crisis... ...un trabajo... ...en el que soy un investigador... ...un socio de alta confianza... ...de una empresa importante... ...que usa... ...términos ingleses... ...pues... ...y encima desde casa... ...más cómodo imposible... ...eh... ...le damos en un ingreso estable... ...y la educación... ...primaria gratuita... ...vaya... ...volver a usar el sentido común... ...en la redacción de esos correos electrónicos... ...para darnos cuenta de que... ...a pesar de que... ...han mejorado el intento de engaño... ...no deja de ser un engaño. Toda esta información... ...y mucho más... ...a través de nuestra página web... ...y nuestras redes sociales. ...definite... ...está noticias... ...puppy... ...esovy... ...música... ...yongos.... ..., ...dca es un gabarito... ...esifies der الا... ...espoca de hoy... ...dca en su trabajo... ... malogueno,...